A través de llamadas al teléfono de su casa, sujetos desconocidos exigen 5 mil dólares a los familiares del asesinado ex consejero regional de Ancash, Ezequiel Nolasco Campos, a cambio de no atentar contra sus vidas. Así lo denunció Fiorella Nolasco Blas, hija del oxizo. Indijo que los fascineros usan llamadas hasta cinco veces para amedrentarla, diciendo que la vida de su madre, hermana y la suya están en peligro. Ella dijo que estas amenazas serían obra de la magia regional que trata de intimidarla para no seguir con su lucha por lograr la justicia por el asesinato de su padre. Queremos 5 mil dólares por la vida de tu familia y la tuya. ¿Cómo? Le digo, me están pidiendo que yo no tengo dinero, le digo, ¿qué les pasa? Yo no tengo dinero. Me dice, yo quiero 5 mil dólares, es sencillo, por la vida de tu familia y la tuya. Que la mafia está mandando ahorita a una banda en particular no, porque ellas tienen a todos, a todos los tienen en un mismo saco. Todos tienen su trabajo de fastidiar, de atemorizarme a mí y a mi familia. A pesar de estas amenazas que han causado temor en su familia, Fiorella señaló que continuará en la búsqueda de justicia, porque convocó a la sociedad civil y a las víctimas de sicariato a participar en la movilización que se realizará mañana en contra del sicariato y la corrupción. Quiero que todos ustedes se unan conmigo, que vayan de la mano conmigo y exijamos justicia para todos, justicia. Justicia, eso es lo único que yo pido. Por favor, les pido que me apoyen y no me abandonen. Yo les dije, no me abandonen porque sola no voy a poder. Por otra parte, Nolasco Blas dijo que ha tomado las declaraciones del presidente regional de Anca, César Álvarez Aguilar, como un insulto, cuando señala que pedirá justicia por el crimen de su padre. No me llame, hija. Me da asco que me diga algo así. Me está insultando, está insultando a mi papá, a mi familia. No me llame así. Yo creo que usted no es el indicado para llamarme así. Y no lo va a hacer nunca. Jamás lo ha sido y jamás lo va a hacer. Yo tengo un padre. Tengo, lo tengo. No lo he perdido. No lo he perdido. Mi papá no lo he perdido. También cuestionó que hasta el momento ninguna autoridad esté apoyando a su familia a pesar de los ofrecimientos que hicieron. Por ello señaló que pedirá garantías en la gobernación de Chimbote.